Música Bien, 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 bien Bien, Mario, bien Vamos, vamos Bravo Bien, bien Bien, bien Bravo 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 ¡Gol! ¡Vadon! 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 ¡Bien! 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 Contame cómo viste el partido. La verdad que muy bien. Un partido parejo al principio. Después pudimos sacar una diferencia en unas pelotas que quedaron medio apoyando. Tuvimos la suerte de aprovecharlo bien. Pero bueno, digno el rival. El equipo contrario. Felicitaciones al partido. Contame un poco cómo es el grupo. ¿Son de juntarse? No. La verdad que sí. Hace ya tres temporadas que estamos con el mismo grupo. Fin de por medio. Una vez por mes nos juntamos y hacemos un asado. Y para integrar siempre. Poder conversar entre nosotros. Y bueno, intercambiar opiniones. ¿Cómo fue que se formó el equipo? El equipo, en realidad, un rejunte. Vi un turnito fijo un jueves. Empezamos a sumar gente. Y dijimos, bueno, vamos a anotar la Copa Serrano. Pero vamos a hacerlo con un asado o algún ajodo de por medio. Para, bueno, cada vez integrarnos más. Y bueno, así sumamos y nos anotamos. Bueno, ganaron y fuiste la figura. ¿A quién se lo dedicás? Bueno, muchas gracias. Se lo dedico a mi novia Brenda. Que bueno, por ahí hay una que otra discusión diaria. Y bueno, ahora se lo dedico a ella. Bueno.